El Gobierno Nacional está invitando a profesionales de la salud que deseen desarrollar una actividad de voluntariado para ofrecer servicios de teleorientación a la población en el contexto de la actual pandemia causada por COVID-19. Sumamos Contigo es el programa de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Salud, del Ministerio TIC y Impulsa Colombia, que busca brindar acceso de manera gratuita a una atención en salud mental muy necesaria en estos momentos. Los profesionales interesados, en primera instancia, deben consultar en el Registro Único de Talento Humano en Salud Retos. De igual manera, deben entrar a miseguridadsocial.gov.co, en el cual deben actualizar sus datos de contacto. Seguidamente, deben ingresar al aplicativo WayMedicals, el cual se puede descargar a través del sistema iOS o Android. El servicio de teleorientación implica la actividad de información, recomendación, consejería y asesoría, pero no implica de ninguna manera una actividad de consulta, de prescripción de medicamentos, de órdenes de exámenes, etc. Gracias a la tecnología, los profesionales de la salud están a tan solo un clic, de unirse a una gran iniciativa que busca beneficiar a todos los colombianos.